¿Son pareja? Sí. ¿Cuántos años llevan juntos? Bien. ¿Qué son? ¿Más de 30 años ha de ser? No, ella está diciendo lo que vivimos, pero usted está preguntando cada uno cuántos años tiene. Eso. ¿Cuántos años tiene usted el vecino? Está 84 pequeños, porque soy de 42. ¿Del año 42? Y ahí toca contar hasta el 2021. ¿Y usted es vecina? ¿De qué año es? ¿Qué año nació? ¿En qué año nació? Más o menos por ahí se edata. ¿De dónde es usted? ¿Y la señora? ¿Guapante? ¿Guapante? ¿Dónde es eso? Es Tungurahua. ¿Tungurahua, Píllaro? ¿Y usted de dónde es? De Ibarra. ¿Ibarra? ¿De qué pueblo? Ah, yo soy de la comuna, pero de la comuna, qué historias, qué historias, qué historias, no, aquí en el Centro Histórico de Quito, de todo, se presenta todo tipo de personajes, de vivencias, de historias humanas, historias que contar. ¿Y qué nombre es usted, mi vecino? ¿Y qué nombre es usted, mi vecino? Antonio. ¿Antonio se llama usted? Antonio, ¿qué apellido? Chukín. ¿Cómo? Antonio Chukín. Antonio Chukín. ¿Y usted, vecinita? Yo, no sé qué nombre será. Hable serio, no sabe el nombre. ¿Cómo se llama la señora? Don Antonio. Carmen. Ah, chévere. Bueno, mi vecino, un gusto saludarles. Que Dios me los bendiga y la fuerza les acompañe. Ya le doy destapando. Ya le doy destapando. Aquí desde el Centro Histórico de Quito, historias diversas, ¿no? También hay mendicidad y también hoteles lujosos. Ahí está la casa Gangotena al fondo. Una habitación cuesta 600 dólares hospedarse. Y también hay historias así que piden calidad y que viven de la misericordia y la buena voluntad de los vecinos. Soy Víctor Sandoval, un amigo de siempre. Suscríbete, comparte. Dale un like. Deja tus comentarios y también ser solidario con los mayores, con los que han vivido en este planeta casi, casi, casi un siglo. No los dejemos abandonados. Seamos solidarios. Un abrazo.